Soy quien no ha de morir, no Siempre es regresable, me verás En las calles de tus pensamientos En cualquier lugar, me verás Árbol de sombra, cobén Seré el remanso fiel que tendrás Con todo su esplendor detrás De algún presagio, gris, dejarás Soy el sonido de tus pasos La claridad de tu despertar Soy quien no ha de morir jamás Siempre regresaré, me verás Todas Gracias.